A los representantes de los medios de comunicación presentes. Queremos comunicarles a través de ustedes al país de los acuerdos que hemos llegado en este encuentro después de un debate y de un informe a nivel nacional de todos los acontecimientos y de la participación del movimiento social en torno a la lucha por la derogatoria de la ley 72. Nosotros hemos definido en primera instancia declararnos en estado de alerta. Y nos declaramos en estado de alerta porque estamos esperando que finalmente hoy o el día de mañana, a los primeros minutos del día de mañana, la asamblea cumpla con su compromiso y la exigencia del pueblo panameño de derogar la oprobiosa ley 72. Hemos acordado una delegación de miembros del Frente Nacional por la defensa de los derechos económicos y sociales. Queremos presentarnos hoy junto a otros compañeros y luchadores sociales en una vigilia en la Asamblea Nacional de Diputados para allí presenciar el cumplimiento de los diputados de esta acción de derogación de la ley 72. Queremos estar presentes para confirmar el acto heroico del triunfo del pueblo de obligarlos a derogar la ley 72. Hemos acordado recordar a los miembros de Frenadeso y organizaciones amigas el compromiso que tenemos de movilizarnos militantemente en los días de las fiestas patrias para levantar nuestros objetivos, nuestras exigencias y nuestras luchas. Hemos declarado, hemos acordado exigir la libertad para los detenidos a nivel nacional de todos los luchadores sociales que han sido detenidos como consecuencia de la lucha contra la derogación de la ley 72. Hemos acordado exigir al gobierno una indemnización para los heridos y los familiares de los fallecidos por efecto de la lucha contra la ley 72. Hemos decidido también solidarizarnos con la lucha que llevan adelante los técnicos de enfermería que hace semanas están de huelga exigiendo del gobierno acciones de equiparación de los salarios y aumento de salario que ha sido un compromiso del gobierno y que hasta el día de hoy no lo han cumplido y que han tenido que abocarse una huelga para exigir el cumplimiento de ese compromiso. Frenadeso ha decidido con toda su fuerza solidarizarse y apoyar a los compañeros hasta el logro de ese objetivo. Hemos acordado también exigir la reapertura del Instituto Nacional y la liberación de los detenidos. Un estudiante detenidos, un estudiante detenido en este caso por el hecho de la protesta contra la ley 72. También hemos decidido dar toda la acción de seguimiento a lo que siga pasando con los detenidos. Hasta este momento no hay una acción clara de libertad de los detenidos aún sin habersele encontrado ninguna acción que hayan cometido. Y por lo tanto es un capricho el detener a los detenidos queriéndole pasar facturas. Nosotros vamos a estar y en una de las cosas estamos exigiendo la liberación inmediata de todos los detenidos por los actos y las movilizaciones de los días que precedieron al día de ayer y en el día de ayer en la lucha por la derogatoria de la ley 72. Como también estamos exigiendo del gobierno que cese de estar llevando proyectos a la asamblea que promuevan la privatización de los bienes nacionales. Nosotros rechazamos desde ahora lo que ha sido la intención del rechazo de lo que es la privatización de la IDAM y la intención también de querer seguir llevando a la asamblea otros bienes, privatizar otros bienes nacionales y que en este caso también estaremos rechazando en las calles junto con el pueblo. Y como estamos nosotros queremos también exigir cárcel para los masacradores así como han estado ahora persiguiendo, así como están siguiendo pues nosotros no hemos visto hasta el día de hoy un detenido por la masacre de Bocas del Toro y Changuinola no hemos visto un detenido por la masacre de Los Noves en San Feli y ahora la masacre de Colón. Nosotros creemos que es el momento de exigir cárcel y que haya una investigación y haya cárcel para los culpables, los responsables de las masacres en estos distintos actos. Así que compañeros, entonces, sin lucha, sin lucha, la pelea es peleando, esta lucha no es de uno, esta lucha es de uno, esta lucha no es de uno, esta lucha es de uno. Los dos son asesinos, Martínel y Murino, los dos son asesinos, Martínel y Murino, los dos son asesinos. El mundo inmortal.